¿Qué tal amigos cibernautas? Bienvenido otra vez a este subprograma Nutribella. Mi nombre es Sinoa Martínez y vamos a platicar acerca de la arcilla, la salud total con la arcilla, que es un producto excelente para cuidar tanto internamente como externamente nuestro cuerpo. Vamos a ver qué tipo de arcillas hay, cómo las podemos utilizar y vamos a comprender esta herramienta para poderla utilizar y así cuidar nuestra salud. Y sobre todo, vernos también de una manera excelente. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bien amigos, entonces platiquemos acerca de la arcilla. La arcilla que es producto del desgaste de las rocas, que se va a ir acumulando al fondo del mar, al fondo de un agua termal, dentro de una montaña, en algún tipo de suelos, etc. Allí es donde encontramos la arcilla. Ahora, depende de dónde esté, pues va a ser rica en diferentes minerales y eso es lo que va a hacer que la arcilla se vea de diferentes colores. Hay arcilla gris, por ejemplo, que es la que se utiliza con mayor regularidad. También hay arcilla blanca, que es la más pura, la de mayor pureza. Hay arcilla roja, que es rica sobre todo en óxido de hierro. Hay arcilla verde, que es rica en magnesio. Hay arcilla amarilla también, que es rica en óxido férrico y potasio. Bueno, diferentes colores nos quieren decir que son diferentes los minerales que enriquecen a esa arcilla. Y por ende, sus usos también pueden ser diferentes. En general, las arcillas, entonces, ¿qué son? Son un polvo, ¿verdad? Que al momento de tú agregarle agua, ese polvo tiene una textura ya plástica. Tú lo puedes moldear, de hecho, lo puedes moldear en forma de un jarrón, un plato, y al ponerlo al calor se endurece. Ese fue uno de los primeros usos que se le dio a la arcilla a través de la historia. Y hoy en día la podemos ver la arcilla que puede hacer para formar algún tabique, que puede hacer para herramientas tecnológicas. También se utiliza mucho en la industria. Puede estar en el automóvil, puede estar en ciertos procesos industriales. La arcilla tiene demasiados usos. Pero hablando de la salud, vamos a hablar precisamente de qué problemas podemos atacar con la arcilla. La arcilla, al contrario de lo que mucha gente puede pensar, la arcilla sí se puede tomar. La arcilla se puede tomar a razón de media cucharada sopera en un vaso con agua y te la tomas. Esa es la dosis que debemos de seguir al día. Para que no te equivoques, quizá dices, bueno, pues es que las cucharas pueden ser grandes, pueden ser pequeñas. Bueno, para que no haya equivocación, la puedes conseguir en cápsula. Las dos arcillas que yo te sugiero que utilices para opción interna pueden ser la arcilla verde y la arcilla gris. Cualquiera de esas dos arcillas puedes tú consumirlas. Las puedes encontrar en cápsula. Esto lo digo para que no te equivoques en la dosis. Ya las cápsulas pues traen un contenido específico, un contenido pues bien pesado, bien contado para que no te excedas ni te haga falta la dosis que vas a tomar de arcilla. Vas a tomar dos cápsulas antes de cada alimento, tres veces al día y eso es más que suficiente para tratar problemas como cuáles. Bueno, la arcilla trata problemas principalmente de inflamación en el tubo digestivo, mucha inflamación, mucha irritación, por ejemplo, colitis, por ejemplo, gastritis. Va a tratar problemas de pirosis, la sensación de ardor, el reflujo, la quemazón es excelente. La arcilla para contrarrestar ese tipo de problemas o inclusive cuando ya hay úlceras. Cuando tienes una úlcera péptica, un sangrado interno que es malísimo porque estás comiéndote otra vez tu sangre fresca, imagínate, entonces lo que vamos a hacer es tomar arcilla para cicatrizar, para cerrar úlceras, para quitar la gastritis, el reflujo. Ah, y también en caso de intoxicaciones, comiste algo que ya estaba caducado, algo que estaba pronto a echarse a perder, un pescado, un marisco y ya tienes ese sabor metálico en la boca, esa diarrea, esa fiebre, esas náuseas, ese vómito, inmediatamente tus dos cápsulas de arcilla y con eso vamos a evitar que la intoxicación se agrave. Vamos a detener la diarrea, vamos a detener las náuseas con arcilla, entonces sí se puede tomar la que les sugiero la arcilla gris o la arcilla verde, cualquiera de esas dos las podemos tomar. Y las demás arcillas las podemos utilizar de manera externa. Por ejemplo, la arcilla verde, de manera externa, ¿qué funciones tiene? Es excelente analgésico. La arcilla verde, cuando la aplicamos en una cataplasma, que es precisamente mezclar nuestra arcilla con agua y ponerla, digamos, en el pecho, la espalda, en la cara, es excelente para cuando existe algún dolor. Te quemaste la piel, por ejemplo, hay alguna quemadura, te rosaste, por ejemplo, a los bebés les pasa mucho también que tienen la típica rosadura de pañal, podemos utilizar la arcilla verde para causar una analgesia, para quitar el dolor. En las mujeres, por ejemplo, adultas, podemos utilizarlo para la celulitis, esa piel deforme, esa acumulación de grasa que hace que la piel se vea, pues, irregular, antiestética, podemos hacer cataplasmas con arcilla verde para combatir ese problema. Para otro tipo de arcillas, por ejemplo, la arcilla blanca, la podemos utilizar como antibacterial. Esa arcilla blanca para combatir los hongos o las bacterias en la piel, los problemas de infecciones, por ejemplo, del acné, que hay mucha bacteria que infecta ese cúmulo de grasa, esos granitos, entonces vamos a utilizar mascarillas con arcilla blanca para desinfectar, para quitar esas impurezas de la piel, la grasa, permitir que la piel respire perfectamente, vamos a utilizar arcilla blanca. Además que es también la arcilla ligeramente laxante. Esa, por ejemplo, un cataplasma en el estómago, en el abdomen, en la zona intestinal, alrededor del ombligo, para que precisamente la persona no sufra de estreñimiento, puede evacuar con mucha mayor facilidad. También podemos ocupar nuestra arcilla roja, ahora la roja, para la circulación, poner algunos fomentitos en la zona de las varices, en la zona, por ejemplo, donde se tiene alguna úlcera varicosa, se puede lavar con arcilla roja. Y también la arcilla roja, por ejemplo, es excelente para el tratamiento de la piel muy flácida, que ha perdido mucho su elasticidad. ¿Qué otra arcilla podemos utilizar? La negra. La arcilla negra para lesiones deportivas, fracturas musculares, lesiones con los tendones, los ligamentos, por ejemplo, golpes, hematomas, todo ese tipo de problemas que viene por algún golpe, algún mal paso, algún accidente, podemos utilizar arcilla negra. Y la arcilla amarilla, la arcilla amarilla la podemos utilizar cuando hay infecciones por herpes que todavía nos causan mucho dolor. Entonces, la arcilla amarilla es especialmente para la culebrilla, por ejemplo, para las aftas, precisamente cuando se sufre de un fogazo, que se llaman, o lesiones en la piel. Se puede también utilizar para fortalecer uñas y para fortalecer el cabello. Esos son los diferentes tipos de arcillas que vamos a encontrar. ¿Qué les parece si platicamos un poquito más regresando del corte? Séptima Expo Siempre Saludable Asiste a los días 26, 27 y 28 de mayo a Expo Guadalajara, de 9 de la mañana a 8 de la noche, Avenida Mariano Otero, número 1499, en Guadalajara, Jalisco. Mayores informes en ExpoSiempreSaludable.com.mx Entrada libre. Bien amigos, entonces estamos de regreso platicando de las arcillas. Estamos platicando de su uso ya de manera externa. Podemos hacerlo lo que comúnmente la gente hace es una mascarilla facial. Por ejemplo, si nosotros buscamos la arcilla volcánica, esa arcilla que se encuentra en lugares precisamente donde hay volcanes y la arcilla se compone del deterioro de esa piedra volcánica, se llama arcilla volcánica. Y la podemos encontrar adicionada con Benjui y Argan, que son dos aceites excelentes para la piel. Entonces, imagínense, resulta una mascarilla excelente para cuando la persona tiene muchos granos, muchas espinillas, mucho acné, mucha imperfección, sobre todo en la zona del rostro, debemos de utilizar mascarilla volcánica con Benjui y con Argan. Entonces, la aplicamos una vez por semana es suficiente. Acuérdense que la mascarilla a la hora la podemos encontrar preparada, es decir, adicionada con agua lista para sacar del tubito, poner en la cara y a los 15 a 20 minutos retirar con agua limpia, agua tibia y una esponjita. Y con eso es más que suficiente una vez a la semana para combatir el acné e imperfecciones de la piel. También podemos utilizar nuestra arcilla verde con coenzima Q10 y ácido lipoico. Acuérdense que la arcilla verde es una de las mejores, sobre todo para mejorar la calidad de la piel. Adicionada con coenzima Q10 y ácido lipoico, se utiliza específicamente para las personas que tienen muchas marcas de expresión, muchas arrugas. La piel, por ejemplo, ha perdido mucha elasticidad o la piel se ve deforme también por el caso de la celulitis. Entonces, esa arcilla verde con coenzima Q10 y ácido lipoico la podemos aplicar, por ejemplo, en la cara para combatir las arrugas, en las zonas de los glúteos o de las piernas para la celulitis. O también en el cuello, que es una zona que generalmente tiende a arrugarse mucho alrededor de la boca, por ejemplo, en las manos. También podemos aplicar arcilla para ir reduciendo esas marcas, esas líneas, esas arrugas que se presentan en la piel. También existe la arcilla hidrotermal. Es aquella que se ha ido acumulando en esos sitios de aguas termales, donde las aguas termales con ese calor y con los restos de la vegetación a su alrededor, tallos, hojas, cortezas, todo el material vegetal se ha ido acumulando. Mediante el calor se han ido extrayendo algunas propiedades, alguna composición química que se deposita en ese tipo de arcilla. Por eso es arcilla hidrotermal con ADN vegetal y esa, no se imaginan lo nutriente que es, es una arcilla especialmente para la piel desnutrida. La piel que le hace falta grosor es muy delicada, es muy frágil. La piel que ya tiene esas manchas blancas, por ejemplo, esa arcilla hidrotermal con ADN vegetal es muy nutritiva. O también podemos utilizar la arcilla blanca con goji y dactiles. Cualquiera de esas dos arcillas son altamente nutritivas para nuestra piel cuando ya se ve muy avejentada, muy vieja. Ya perde elasticidad, ya hay muchas manchas, ya hay mucha delicadeza de la piel, nos rascamos e hincha, el sol nos quema la piel con facilidad. Cualquiera de esas dos arcillas hay que ponerlas para aumentar la resistencia y nutrición de nuestra piel. Y por supuesto, la arcilla más utilizada en cosmética, la arcilla rosa, arcilla rosa con colágeno y carité para las personas que precisamente su piel ya es una piel involutiva, es una piel de una persona, por ejemplo, a partir de los 30 años de edad, la piel es madura y naturalmente va perdiendo esa elasticidad, esa juventud. Pero hay que combatir ese envejecimiento natural con esta, la arcilla rosa, colágeno y carité. Es especialmente para ese tipo de piel madura que necesita antioxidantes, necesita más elastina, necesita más colágeno, necesita más cuerpo, más nutrientes y necesita prácticamente verse más joven. Entonces, arcilla rosa de colágeno con carité. Y bien amigos, pues esos son los diferentes tipos de arcillas que podemos nosotros utilizar. Recuerde que puede tomar usted la arcilla gris o la arcilla verde, hay que buscarlas en cápsula de preferencia. Y bueno, pues las demás arcillas son para aplicar, no solamente en la cara, también en el abdomen, pecho, espalda, piernas, donde usted lo necesite puede aplicar esas arcillas para buscar su belleza. Amigos, mi nombre es Sino Martínez, recuerda también visitarnos en la página de internet Radio La Voz del Ángel de Tu Salud.mx Y a mí en lo personal, en la página de Facebook, si no haces su arbolario, ahí lo vamos a estar atendiendo. Por mi parte sería todo, que tengan excelente día. Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. La Voz del Ángel de Tu Salud